Bueno, vamos a jugar al planta contra el zombie 2 entonces EA, no, ¿cómo que EA? ¿Cómo que EA? Amigo, ¿cómo que EA, boludo? Por agarrar un sol me van a cobrar, boludo Ok, vamos a arrancar con poner nuestra edad 6 años ¿Saben por qué, gente? Para que no me rompan las pelotas con... Comprar esto, comprar lo otro En total tengo 6 años ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, amigo? ¿Por qué habían cosas egipcias ahí, boludo? ¿Es un juego de mundos? ¿Quieres jugar la guía básica de plantas contra zombies? No, mira, me gané un coso sin hacer nada Hola, vecino ¿Me pasa la salsa picante? Sí, pa Llego mucho tiempo aguantando este taco Uy, no, qué hambre, boludo Yo estoy comiendo arroz todos los días Bueno, pa ¿El auto habla? Estamos en Cars Que acabo de viajar en el tiempo, creo Bienvenidos al antiguo Egipto Parece que esa planta tiene hambre Ojalá tuviéramos algo Los nutrientes tienen muchas vitaminas y minerales Arrastran los nutrientes a la planta ¿Qué? Amigo, está rechetado eso WTF Che, pero ¿qué onda con eso de los nutrientes? ¿Los puedo comprar? ¿O cómo funcionan? Ok ¿Qué, lo uso? ¿Otro nutriente? Bueno, entonces lo uso, este Ah, real pedo lo usé Ok, vamos a poner esto acá Y vamos a poner... ¿Qué es esta mierda? Ya me dan la lechuga Uy, pará, la concha de mi madre, boludo Pará, 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 pará ¿Qué pasa si le pongo... Ok, no sé cómo mierda acabo de salvarme ahí, boludo Literalmente Vamos a poner esto acá Acá hay dos zombies Vamos a tirar esto acá Un sol rojo WTF Ah, no, me está robando los soles El faraón me roba soles No lo puedo creer Vení para acá, pa Y ahora lo cogemos al faraón Listo Voy a cambiar la cámara de lugar Porque si no les va a dar ansiedad Ahí está Amigo, ya arranca con tumbas ¿Y por qué ya arranqué con girasoles Y este bicho acá? Literalmente, en el planta contra zombie 1 Las tumbas aparecían recién en el nivel como 40, boludo Pará, no me la contés, pa Está re complicado esto Se lo van a culiar a mis plantitas Ahí está Bien No me robé los soles, la concha de tu madre Ok, le doy nutriente a esta pija y ya está, boludo Yo puedo aparecer en el video, pa Boludo, ¿se mató a todos? Amigo, está re chetado esto O sea, literalmente es un abuso increíble Amigo, está rotísimo el nutriente ese Le voy a dar nutriente a este a ver qué pasa, boludo Ah, ok No me sirvió de absolutamente nada Amigo, está rotísimo esta mierda Mata a todos Tipo, pongo uno y le hace daño a los dos Y dos veces encima Amigo, esta planta está rotísima What the fuck Uy, tengo una re idea Soy demasiado inteligente, boludo Ok, si me paso Si no pierdo ni un nivel acá Soy demasiado bueno, gente Si no pierdo ni un nivel acá Es porque tengo La tengo ratada El bote de Dave El loco de poderes ¿Eh? El bote de Dave El loco de poderes En conserva Por dónde hace esto Pará, qué mierda pasó Ah, ok Ok, entendí ¿Estos son poderes? Amigo, estos son poderes ¿Por qué? No, eso está re chetado, boludo What the fuck Gracias, pa Dame esa cosa, pa No sé ni qué es esta cosa, pa Ok, gente Ah, ya me vienen Ok, a ver Pa Te vas a morir, pa Uh, puedo adelantar el juego Como en el chat en Gine, boludo En el chat en Gine Podías hacer lo mismo O sea, cuando usaba Los malditos hacks Obviamente yo no usaba hacks What the fuck ¿Quién usa hacks? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué reporonga es eso, boludo? Uy, mirá Cagaste fuego, pa Uy, creo que fue lo mejor Que hice Poner eso ahí Y usar el nutriente ahí, boludo Ok Uy, estoy re jodido Estoy re jodido acá Lo voy a usar acá Más que allá Toma, pa Épico, pa No, usé el poder sin querer ¿Cómo lo desactivo? Ah, ahí está No, pará Dejá robarme girasoles La concha bien puta de tu vieja Así no se puede jugar, pa Porque esto es bastante fácil, gente Es bastante fácil, loco ¿Qué mierda acabas de bloquear? No sé qué poronga es eso Pero parece que está chido Salud, voy a estar volcando Por insultar, acordate De las normas de Twitch Chupame las bolas, oh, pelotudo No sé dónde viene un zombie Dale, pa Ok, acá Vamos a adelantar esto, pa Uy, no, pará, pará No lo puedo ni agarrar, boludo Porque no está adelantado Las tumbas estas se despiertan Los zombies cuando hay Una tormenta de arena No me la contés Eh... Acá hay complicaciones Uy, decí que acá Tengo una banda de plantas, boludo No va a haber tantas complicaciones Que voy a ponerle acá Porque no tengo plantas directamente Acá tengo complicaciones Pa, un poco Vamos a meter esta mierda acá Che, estamos bastante bien, gente Ok Eh... Ay, Dios Hay una banda de estos Con coso ahí, boludo Ok, vamos a hacer eso ahí Ok, ahora uso un nutriente Para este de acá Listo Se los recogió a todos Uso otro Y a su reputa casa a todos Bien No entiendo absolutamente nada, boludo Si estuviera jugando este juego En el Motorola En este de acá Ya se me hubiera explotado el celular, boludo De todas las cositas Que están pasando a la vez, boludo Amigo, ¿cuándo viene el gigante? Ese que vi Ah, ahora viene, creo Ok, sí, ahí viene el gigante ¿Dónde está el gigante? Eh... Nutriente Nutriente Dame esto, dame esto Nutriente Nutriente No, pará, boludo Me está cogiendo todo Háganlo chota, boludo ¿Qué onda? Ojalá tepa Che, ¿por qué no lo hacen chota, man? ¿Tira para atrás esto? No, no tira para atrás Gente Ahí está Serán útiles Ok, me dieron llaves Ok, con esas llaves puedo abrir un mundo Bien, vamos a ver esto Vamos a ver qué onda con esas llaves de mierda Entonces ahora puedo ir al mundo Que se me canten los huevos, ¿no? Voy a... Futuro lejano Me gusta el futuro O voy al último mundo, gente Salir al último mundo Nazi ¿Voy al último mundo? ¿Sí? Listo Bueno, gente Les voy a enseñar cómo se juega Creo que la acabo de re cagar duro Ah, no puedo Ah, sí puedo Me la re banco, pa Te van a romper el orto No me importa, pa Dale, pa Arrancamos Es más, lo pongo en por dos Porque estoy tan confiado De que no me van a ganar ¿Cagaste? Callate Este es literalmente el uno, boludo Miren y aprendan, loco Me la juego en el último nivel Siendo una papanata Ok, vamos a poner Uy, ¿cómo que ya hay una oleada? Pará, un toque Pa ¿Qué? Eso no me lo esperaba ¿Por qué se abrió un portal de la nada, amigo? Ok Bueno, sí Es complicado Ya fue Estoy reculeado en esa zona, boludo No sé qué onda ¿Otro portal se abren? ¿Por qué se abren portales, mano? Chupame las bolas, boludo Bueno, ya perdí Ahí, cogete a todo Bien Tengo todo bajo control Miren esto Ok, no salió como pensaba Ven, ha ganado este nivel Me la corto No, bueno, ya perdí ¿Qué mierda es eso, man? ¿Qué mierda es esto, boludo? Me va cogiendo las plantas igual No le importa nada a ese bicho Ok, no pasa nada Tengo que resistir acá nomás No, no voy a resistir Y estuve a nada, boludo Me chupa un huevo acá Porque lo va a agarrar la carretilla Acá, boludo No, no, no No te la puedo creer No me la contés Tengo una idea Tengo un plan Tengo un plan maestro La puedo ganar La puedo ganar La puedo ganar No hay una planta que dispare para atrás Esta no dispara para atrás, ¿no? No, no dispara para atrás Ni cagando Yo ni en pedo me rindo Desde ya aviso Esta la gano por mis huevos Con nutrientes mal Pero no tengo, boludo Ok, amigos ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? No son poderes Es un nutriente Ok Chupa a la zombie de mierda No se murió No me la contés Bueno, no pasa nada Otro Pero moriste, forro A tu puta casa A tu puta casa A tu puta casa, boludo Nada, ni en pedo Sigo jugando acá Pará Voy a volver adelante, boludo Lo voy a hacer todo en orden Voy a intentarlo Uh, ¿cómo que tormenta de arena? Ok, no Intentar mis huevos, boludo What the fuck Acaba de pasar No, está re difícil Hacerlo todo en orden, boludo No me la recontés ¿Por qué todo es tan difícil, boludo? En este, en el segundo Porque no es tan fácil Como en el primero, boludo ¿Qué? Me quema las plantas Ese chabón Estoy full cogido, ¿no? Porque me van a salir en la tumba Ah, no No salen de la tumba Pensé que iban a salir De las tumbas, boludo Bueno, estoy nutriente Nutriente Y nutriente ¿Listo? ¿Ganamos? Creo que sí, ganamos Estoy intentando hacer todo bien Así, tipo, todo lindo Todo maldita mente lindo, pa Ok, voy a liberarme de esto Voy a liberarme de ese de ahí Voy a poner esto acá Voy a poner esto acá Al pedo igualmente Porque ya termina Y me van a culiar acá Pero no Porque voy a poner esto acá Entonces ya lo solucioné Este está rompiendo las pelotas Y vamos a poner esto acá Y vamos a tirarle esto acá Para que deje de romper las pelotas Una vez por todas Vamos a poner esto acá Porque se comieron la papa de ahí Pero ahora metemos otra papa ahí Que la puse real al pedo Porque ya se están comiendo esa planta Un cactus Ah, mirá Encima, tipo, cuando hay un coso de estos La planta No, me la conté Se comió la lápida Hijo de puta Ok, ¿dónde hay problemas? En ningún lado Vamos a empezar a poner estos acá también Ok, pará Pará, pará, pará Que no entiendo nada, amigo Vamos a sacar plantas Tuki 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 Ok Vamos a agregar este Vamos a agregar este Vamos a agregar este de nuevo Vamos a agregar más papas acá Ok, amigo No sé qué poronga está pasando Ok, vamos a hacer esto acá Porque no sé dónde usarlo Vamos a hacer esto acá Porque no sé dónde usarlo Justo no había nadie Vamos a hacer esto acá Listo, épico Y vamos a... Quiero ver la papa ¡No! Se vuelve una super papa Re copado Siguiente nivel Ok, vamos a congelar esos de ahí Que hay bastantes Uy, tengo papas bastante cogidas, boludo Ok, ahora sí podría usar uno de esos Que usé antes Vamos a ponerle... Uf, Dios Muchas cosas Vamos a ponerle a este Ahí está Muy bien Se cogió unos cuantos Tuki Otro nutriente Vamos a usarlo Ahí está Muy bien Listo Ya se cogió todo Tormenta de arena Me la chupa la tormenta de arena Che, qué pasa que me roben los cosos, boludo Bueno, te he robado otra cosa, pa Eh, qué pasó acá ¿Cómo pasaron? Eh, cómo pasó ese de ahí también Ah, se lo recogieron igual Ok, no me dan un nutriente Uy, acá está complicado también ¿Qué onda? Ok, voy a tener que usar medidas drásticas Ok, papa ahí Bien Se están comiendo la papa, creo Sí Se están comiendo la papa Vamos a poner otro más acá Y ahora usamos este nutriente acá Bueno, lo usé al pedo Bueno, bastante bien Una pirámide me dieron, boludo What the fuck ¿Esto? Sobrevive y protege las plantas en peligro No, están en peligro de extinción Mal ahí Ok, gente Se viene, pa Vamos a aprovechar y vamos a meter esto acá Vamos a meter esto acá ya Esta planta ya está 100% segura No necesita nada más Ya, amigo Pero está re roto empezar con tres girasoles ya ¿No está medio roto? Listo, esta planta está 100% segura Y vamos a poner esto acá Por si viene alguna planta por ahí Voy a meter uno de estos acá Ok, listo Las que están en peligro ya están protegidas Estamos bastante bien Tuki Hay otra oleada todavía Vamos a meter otro ahí Los estoy haciendo 100% seguro a estos de acá O sea, voy a meter doble capa de papa Por las dudas Y además este lo salva sí o sí Si viene uno hasta acá Porque empieza a cagar a las piñas Vamos a meter este acá Porque está lejos de los otros Tipo, los otros ya se están cagando a piña Y este todavía no Vamos a meter esto Así se pone full a las piñas Vamos a meter este también Para que se pongan full a las piñas Y me voy a guardar estos dos nutrientes A ver si me aparecen en la otra ronda Aunque me dijeron que no ¡Oh! ¡Ey! ¡Perfecto, boludo! ¡Ansiedad aún! ¡Qué ansiedad aún! Hice esto perfecto lo hice literalmente 100% perfecto lo hice Ok, gente Creo que lo voy a dejar por acá No lo quiero quemar tan rápido Me voy a viciar mucho si no No lo quiero